...de manera vamos a estar desarrollando la reunión la primera parte de esta reunión la hicimos el 11 de junio si se acuerdan el 11 de junio y hoy complementamos solamente agradeciéndoles no solo a la comunidad sino también a las instituciones que se hacen presentes asesores de Nuevo Cauca, ANI, ANILA, a la interventoría y a los demás que nos acompañan el día de hoy normalmente lo que nosotros hacemos es una orden del día y ustedes ya más o menos lo conocen pero lo vamos a leer antes de pedir los permisos la primera parte de la reunión es identificar quienes están, hacemos una presentación ojalá el representante legal nos haga un saludo general el segundo es una presentación de los asistentes quienes nos hacemos presentes del día y seguramente ustedes ven caras nuevas nos presentamos los que estemos acá una presentación de la etapa que la hicimos la vez pero nuevamente la hago el día de hoy y es saber en qué etapa estamos, de dónde venimos y cuál será la próxima una intervención por parte, las intervenciones que se vayan dando y finalmente la lectura de la profesión y firma del acta, lo que hacemos siempre al final proyectamos el acta que yo voy a estar haciendo, la leemos, hacemos los ajustes y la firmamos creo que ese es el orden del día que siempre desarrollamos hay una oración, ¿hacemos la oración? sí perfecto, ¿quién nos ayudaría con la oración? hola 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 hola